Laura Ojea, pareja de Nicolás Petro, lanzó fuertes críticas a su suegro, Gustavo Petro. En sus redes sociales, la actual pareja de Nicolás Petro le manifestó su apoyo incondicional y destacó que él sí es un buen padre. Laura Ojea, actual pareja sentimental de Nicolás Petro, lanzó fuertes críticas contra su suegro, el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio del escándalo que ha destapado la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos de corrupción en los que estaría relacionado el hijo mayor del jefe de Estado. La mujer que se encuentra en el octavo mes de embarazo aprovechó sus redes sociales para enviar un mensaje en el que expresa su incondicional apoyo a Nicolás Petro, quien en las últimas horas anunció que quiere colaborar con la justicia en medio de la investigación que se adelanta en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debe ser y valoro mucho que no repita la historia, publicó Ojea. Cabe recordar que hace algunos meses el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en medio de una entrevista que él no participó de la crianza de Nicolás Petro, de 37 años. Gracias porque tú sí eres un excelente padre, un hombre de familia y un gran hombre. Eres mi vida, señaló Ojea. Aunque no nombra específicamente al presidente Petro, sí hace referencia a que su actual pareja sí es un excelente padre.